Vale, pues buenas a todos, ser bienvenidos a un nuevo capítulo, a la serie con Epiro, Epiro, Epirrus, que lo que me preocupa es que quiero que se colonicen estas cosas en algún momento, entonces me gustaría hacer ciudades, el tema es que no ganamos tanto dinero, al menos todavía, ¿no? Pero bueno, continuemos con nuestras guerras de ampliar nuestra reserva económica. Súbito rebelde, eje. Toma ya, 27 ducados. No están dos ciudadanos y crecimiento de población local, o 27 ducados. ¡Ey! Podemos colonizar a Ferai, vamos. Y podemos completar la misión La Liberación de Tesalia, que es una referencia al Pokémon. No sé qué Pokémon era. Liberación de Tesalia. La madre de Pirro, Pitia, era hija del general de Tesalia, Menón de Farsal, que cayó en la Guerra de Lamia al pelear contra los regentes Antípatros y Polipercon. Debemos respetar su soberanía y liberar a su pueblo. El Pokémon blanco, ahí está. Durante demasiado tiempo, los tesalianos fueron dominados por los macedonios, que aplastaron la antigua Trípoli de Farsala, Larisa y Ferai. Bajo el liderazgo de Diómedes I de Mostenid, Tesalia volverá a ocupar su lugar entre las notables potencias griegas. Por los amigos fieles, obtenemos Súbito de Tesalia, más ataque de la Infantería Ligera y de la Caballería Ligera. Perdón, ambas cosas de la Caballería Ligera, perdón, disciplina y ataque. Y Tesalia pasa a ser Rey Títere durante 240 meses. Se crea un estado cliente en Tesalia. Y este personaje es histórico, entonces. Bueno, histórico, supongo que no. ¿Y qué tipo de vasallores eres Súbito, cabrón? Ah, tenemos que integrar a alguien, entonces. Es de los que gasto, es de los que gasto. Hay que integrar a este tío, eh. O sea que no se ha servido de una puta mierda hacer la misión. Esto yo no sé si es un poco Paradox intentando seguir el roleo. O más bien, Paradox no sabiendo cómo se juega su juego. Me creo un poco más lo último, pero bueno, yo qué sé, ¿sabes? Al menos me cuenta para la misión de Grecia, bueno, entre comillas, ¿no? Maestro de Grecia, tío. Voy a titular. Si completamos esa misión en este capítulo, me tengo que acordar y titularlo Maestro de Grecia, porque no se me hace con mucha gracia. Y curiosamente, esto me hace mucha gracia también. Si nos vamos a la influencia política, nos dice que por exceso de relaciones diplomáticas estamos perdiendo un 40% extra. Pero si nos vamos a donde nos indica que tenemos muchas relaciones diplomáticas, nos dice que estamos perdiendo un 30% extra. Ahora bien, ¿cómo sabemos qué es lo que tiene la razón? En plan, estamos perdiendo el 30% o estamos perdiendo el 40%, ¿no? Una de las dos cosas, ambas no pueden ser. Entonces es como muy gracioso. Muy humorístico todo. Y, Tracia, ¿qué haces aquí? No me gusta verte en mis fronteras. Es simple, la del 40. Bueno, pues ahí está. La del 40. Si os digo, Olimpia. Que ya sabéis que Olimpia o Barre. O sea, una de dos. Olimpia o Cocina. Olimpia o Saca la Basura. Bueno, a ver, al menos si le caemos bien y tal... Yo qué sé, tío. Y no la puedo integrar hasta dentro de 10 años. Maravilloso. Vale, pues me quiero quitar algún vasallo, tío. Es que si no, no vamos a ganar apenas puntos. Supongo que Lucani es el peor de los que tenemos. Quiere decir, tienen... Cuatro cortes. Es un poco mierda. Y me dijiste, peloso, que se podían liberar vasallos. Pero no sé cómo. El chiste es la gota de colmo el vaso. Me voy de este canal para siempre. No. Litros ha tenido suficiente. Derecho de herencia. Es que no estoy interactuando en nada con la pestaña cultura. Y no sé si es porque la actualización no lo plantea como algo muy interesante. Pero desde luego no estoy ampliando. Es que no la estoy ampliando nada. No sé, ¿no? Que igual es que no estoy viendo como la utilidad que tiene o la forma de hacerlo, ¿sabes? Fundar colonias sí que es rento. Claro, porque le mandamos población, ¿no? Sí, velocidad de asimilación está muy bien, tío. Si al final sí es asimilar, no deja de ser lo que hacíamos antes, pero con más pasos. Si te suena la pasta o tienes la estabilidad muy alta. Pues ahí está. No tiene utilidad. Es que si al final es hacer lo que ya hacíamos, pero con más pasos, pues no lo termino de ver. Claro, ¿no? Pero bueno, quizás es un poco mi opinión de momento en el parche. Animeo capturado. Esclavo time. No, esta cadena de eventos no me gusta. 0.50 de tiranía. Lo ven de esos esclavistas, pero es como que se liberan automáticamente. Ganamos un asidio por aquí. Levantamiento de tolio. Con esto deberíamos poder completar alguna misión más, pero... Uf. No sé, no sé. ¿Y qué ha pasado con esto? Sin dependizado. Pero esto es lo que tengo ocupado, ¿no? Sí. Vale. Pues feudatario, ¿no? De los que no cuento. Eh, todavía no está el 1.5 para los mortales. Sí, Juraillo. Lleva ya, en realidad, una semana o dos, creo. Lo que renta es pasarlos a nobles o ciudadanos. Pero supongo que es que eso sí tienes una cultura como muy importante, ¿no? No se me ha actualizado el juego. Mira, no estés en alguna beta o desinstalalo y vuélvelo a instalar. Porque el juego sí que está allí en la 1.5.2. Pero a ver, este es, en teoría, el de feudatario. ¿Ves? Pero este no es el de las rutas comerciales. El de las rutas comerciales es este. Este sí que ocupa un puesto diplomático. ¿O es este no? No. Y este no cuenta. Claro, es que no cuenta. Es que ese es el tema, macho. Vale, debería bajar la expansión agresiva. ¿Me apetece el EU4? ¿Alguien me recomienda una nación? Yo estuve jugando con Holanda. Me estoy echando una partidilla. Pero, no sé, no me emociono mucho. O sea, no soy... La verdad que no soy mucho. O sea, en un partido de multijugador es más gracioso, tío. Pero en single player, la verdad que no me... Termino de convencer. Tóricos de producción de recursos base extra. Eso es ganar dinero al final. Aquí. ¿Qué producen aquí? Metal básico. Ok. Vale, pues aquí más de lo mismo. Tejea y Mantinea. Aquí hay dos países aquí. Vale, pues... Hemos unificado Grecia, creo. Ah, no. Nos quedan por aquí unos cuantos países. Bueno. Maestro de Grecia. Bueno, pues efectivamente hemos completado la misión Maestro de Grecia. Y realmente podemos incluso terminar ya estas misiones. Me da un poco de pena por no ver lo de Aquiles realmente. Pero si queremos ir a por la siguiente zona hay que pillar las misiones de Alejandro. Aunque estas creo que se pueden dejar como en stand-by. Pero bueno, Maestro de Grecia, debemos tomar nuestro legítimo lugar como la potencia griega dominante ahora que la era de los argeadas ha llegado a su fin. Solo el Pirro puede unir y liderar el mundo helénico contra las amenazas del este y el oeste. El Basileo Pirro puede obtener un apodo. Obtenemos reclamos en todos los territorios que no tengamos de la región de Grecia. Y pasamos a ser maestros de Grecia. Más felicidad por religión estatal y más cambio de expansión agresiva. Qué bueno. La supremacía epirota ya no se puede cuestionar en Grecia. Donde su autoridad reemplazó y superó la que aún no alcanzaron los argeadas o los sucesores en disputa. Con la paz de Grecia ya prometida, Epiro es el heredero indiscutible del legado de Alejandro. Pasamos a ser Eleuterio. ¿What? ¿O? No pasamos a ser Eleuterio, supongo. ¿Qué diferencia hay? No hay ninguna diferencia, solo que pasamos a llamarnos Eleuterio. Vale, pues vamos a llamarnos Eleuterio. ¿Por qué Eleuterio? ¿Qué significa Eleuterio? Eleuterio. Significa liberador. ¡Qué guapo, ¿no? Viene de... Bueno, es como se pronuncia el griego, pero significa liberador. No, es que Eleuterio también es un señor de mi pueblo, litros. Pero oye, es un... Joder, es un nombre bonito, entonces. Pero es que si un nombre es señor mayor, ese es el problema, ¿no? Vale, pues que el ritmo no pare. Vamos a invadir a esta gente. O sea... Eleuterio, tío. Pues Eleuterio también es un señor de mi pueblo. Pero yo no sabía que tenía esa connotación. Pero desde luego es bonito. Eleuterio, tío. Ahora voy a poner a mi hijo Eleuterio. No estoy haciendo mucho caso el tema de las rebeliones, pero hay como varias provincias desleales, ¿no? Además, como muy fuerte. Y no sé hasta qué punto con el tiempo se empezarán a volver reales. La verdad que no estoy prestando atención y quizá debería. Ahora perdemos pasta. Tenía que seguir asaltando y tal para optimizar el juego. ¿Estamos en guerra también con Tracia? Ah, no, Epidauro. Vale, pues... Another One Bites the Dust. No os preocupéis, mis queridos amigos, yo os liberaré de Antipatro con mi pelota de mercenarios suicidas. Tal cual, ¿eh? Es que es tal cual. Ah, se me ha revelado esta provincia. Mira qué chulo. Esto es una novedad del videojuego. Vamos a aplastarles. Y Liria y Macedonia necesitan un gobernante. Tú mismo has sido escogido. Tras un largo proceso. Y tú también. A ver, quiero hacer alguna tropa ligera para dar títulos. Tú te puedes mover, coño. Estás bugueado, ¿qué te pasa? Estás bugueado, ¿verdad? El tema es que estás bugueado. El tema es que estoy seleccionando los barcos porque soy muy tonto. Vamos. Muy bien. Venga, para allí. ¿Y te salía se unida a la rebelión o qué? Ah, no. ¿Pero va a hacer algo por mí? Deberían comerle mis vasallos, ¿no? Plan lanzarse ahí como locos. Eh, perdemos tiempo de agotamiento, de verdad. Qué rico. Pero no han avisado como con mucha antelación, ¿no? De que se iban a rebelar. A ver. Los geliz se quieren rebelar. Estos están felices, ¿no? Familia agradecida, 15. Vale, quiero que los geliz estén felices. ¿Dónde están los geliz? No son una familia, ¿verdad? Así que las son. ¿Quiénes no tienen personajes suficientes? Y estos son los ayakiz. Ayakiz hay. Sí que hay tres ayakiz. Pues vamos a hacer familia feliz a los ayakiz. Esto lo descubrí leyendo los foros, tío. Lo que si le das el doble de cargos a una familia se ponen contentos. Y les sube bastante la lealtad. Destroza el mapa de Grecia y te dan el título. Deberían cortarte las manos por ese bordar gore. Ah, realmente el mapa de Grecia está bastante bonito, tío. Tenemos una parte aquí costera. Un enorme y flácido nepe por aquí. La parte de Epiro que es como alargada también. Y otra zona así de playa. Asedio de Tebas. De Teespias, de Teespias. Bueno, pues, primera rebelión que vemos, chicos. Muy interesante. Justo cuando quería yo recolonizar esta zona. O sea, yo como tratando de hacer el bien por el pueblo. Pero el pueblo a veces, pues, ¿qué queréis que os diga? No se deja ayudar. No saben qué es lo bueno para ellos. ¿Ya se rinden? Supongo que no. Pueden llamar más regiones a la guerra y tal. Si se quisean rebelar. Muy buenas, bundes. ¿Qué tal han tenido las gestiones, tío? ¿Has podido hacer lo que pretendías? Si, de Tebai. Están aguantando poco estos tipos, eh. Tienen mala sangre. Y la guerra era sobre... Ya no me acuerdo, tío. Una guerra tan larga que ya no recuerdo ni cómo empezó. Bueno, pues, primera rebelión la hemos superado con éxito. Lo que me gustaría, ganar alguna guerra civil. Que no fuese como aquella de... Lástima que no esté gencis en el chat ahora, creo. Pero que no fuese una guerra civil como aquella de los... Bueno, la de la India, ¿no? Que se me levantó todo el país. Y me pegué buena parte del directo como intentando realmente levantar la partida. Pero era como imposible. Y aún así, dándolo todo... ¿Qué hago contigo? Si te pongo de tributario... Couldn't be better. Lo quiero anexionar. ¿O no? Es que si ha sido una región desleal, quizá quiera anexionar. Quizá quiera ponerlo de feudatario. ¿Feudatario? Pues ya está. No nos rayamos. Se rebelan y... Y les sale bien, tío. Consiguen aumentar su situación en el país. Vamos a invadir a estos tipos. Anexión. Es que los feudatarios... Es que los feudatarios... No sé hasta qué punto van a rentar mucho, pero bueno. He visto Manpower gratis y le he dado... ¡Trono de Alejandro! ¡Ojo! Vale. Teníamos que poseer... Pela. Cuando los macedaños vuelven a ser gobernados por un descendiente de Aquiles, la grandeza del imperio podrá finalmente recuperarse. Nada en la historia puede superar los logros de los macedaños liderados por los eácidas. Tenemos que tener Pela y las áreas que están marcadas en el mapa. Ganamos 150 de influencia política. Ganamos 4 ciudadanos y 4 personas libres de culto y religión del Estado. Y ganamos en Pela, capital y ácida arjeada. Con crecimiento de la población local. Producción de personas libres. Extra y felicidad de personas libres. Así como 3 inversiones provinciales gratuitas. Bastante roto esta misión. Bastante locura. Logramos reclamar el trono de Alejandro Magno en Pela. El corazón del reino macedón. Y vencimos al falso reino sucesor de Casandro. Bajo el liderazgo de Pirota, la grandeza de Macedonia podrá volver a ser una realidad. Pela será el corazón del imperio. Pasamos a ser Macedonia. O Ambraquia permanece como nuestro centro. Chicos, haría una votación, pero sinceramente quiero ser Macedonia. Sé que mola mucho ser Epiru y tal, pero quiero ser Macedonia porque con Macedonia hay otro logro. Que es tener Grecia y ese logro no lo tengo. Así que yo creo que vamos a formar Macedonia. Aparte Pela pasa a ser la capital, que es una ciudad de puta madre. Vale, y podemos ponerla más tocha y eso. Así que vamos a convertirnos en Macedonia, ¿vale? Pasamos a ser Macedonia, como digo. Y ya está. Ah, bueno, me mola porque seguimos siendo el mismo color de país. Eso me gusta. Y creo que la bandera es distinta, ¿no? La bandera es un poco distinta. O sea, realmente es la misma, pero yo creo que es distinta. Aquí tienen 11 rutas comerciales de 7. Y aquí tenemos que poner un montón de rutas comerciales, ¿ah? Vale, tenemos que tener pescado, vidrio, vino. Pescado es bastante barato. Cereales también está bien. Caballos ni de puta coña. Madera podemos traer, aunque es una mierda también ahora. Azaqueducta es la antigua capital y es una superpoblación de la hostia. Ya, pero porque ha dejado de ser la capital, yo creo, ¿no? Por Dios, qué nervioso me pone esto. Ganado. Va a estar ganado también. Vino y vidrio habría que traer. Vidrio. El vino no lo estoy viendo. Aquí. Y olivas, por ejemplo, por pillar el bonus. Mano dura en la capital. Es bastante bueno tener mano dura en la capital en realidad. Sabes que se desarrollan las provincias locales, pero obviamente no vamos a ponerlo. Movilidad social estaría muy bien realmente, pero vamos a poner adquisición de riqueza. Y hay que hacer algún edificio que vamos a hacer esto, supongo. Estamos justillos de dinero en realidad. Se me han cancelado varias rutas, pero bueno. Restora la fábrica de hierro en Leurión. Por cierto, ahora esto me habilita el logro. Es Macedonia. No sale. No sale que seamos Macedonia. Arme, me entristecería bastante que no contara, tío. Porque no somos la Macedonia original. Me entristecería bastante. Porque técnicamente somos Sepiro con el nombre cambiado. Que esta tecnología, por cierto. Tecnología, ¿vale? Suena como muy moderno, muy loco y tal. Pero esto de poder cambiar el título. Es algo que se introdujo en Imperator Rome. Ya lo han metido en el de Europa, en el Series 4. Lo han metido con el parche 1.30. Y diréis, es una parida. Sí, vale, es una parida. Pero, coño, también está guay, ¿sabes? ¿El tratado duro en la capital es una mierda? No, o sea, hay veces que... A ver, ahora igual ya no se hace tanto. Pero antes he utilizado la táctica de... Si tenías una capital superpoblada. Y querías que cambiase la cultura más rápidamente en algunos territorios. Tú lo que hacías era poner mano dura en la capital. De ese modo la población lo que hacía en tu capital es que se iba. Se iba a otras regiones, ¿vale? Entonces, ¿qué conseguías con eso? Pues que cambiase la cultura en otras regiones más rápidamente. Pero bueno, que eso es algo que se hacía antes. No sé hasta qué punto a día de hoy se hace tan bien, ¿vale? Saleros 20 tropas, 32. ¿Qué me queda en esta guerra de Pidaura y Beoz? Tengo una capital de mierda que no da dinero en investigación. A ver, yo lo estoy diciendo en casos en los que quieres convertir la cultura de una provincia. Que eso pues a día de hoy igual no te interesa tanto. Lo que es para ganar algo más de dinero, tío. ¿En serio no va a contar este logro? O sea, ¿no cuenta esto como que somos macedonia? Debería, ¿no? Legado de Taripa, cultura de... Hay que conquistar toda esta zona. Y esto lo tenemos también. Vale. Vale, 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 vale. Hay que integrar a alguien, tío. A los Lucani habíamos dicho. Tenemos inversiones provinciales gratuitas también. Hay que ver qué hacemos con ellas. Seguramente algo aquí. Producción de población me gusta mucho. Eso es un fallo enorme. Te recomiendo dar 400 euros y hacerte un templo de los del Panteón en Pela. Cierto. Hay que conseguirlo. Capacidad de población... Rutas de importación. Vamos a hacer una ruta. De momento. Acueductos en tu antigua capital. Pero hay que deshacer algo. A ver, el templo nos la suda. Es que están... Los acueductos son una... O sea, los han nerfeado muchísimo, tío. Eso me da un poco de pena. La fortaleza afuera también. Igual me cargo los fuertes, eh. ¿Puedo quitar todos los fuertes? Peloso. Quizás un poco aventurado, ¿no? Vale, ahora después de esta guerra vamos a atacar a estos de aquí de Tolia para terminar las misiones. O sea, lo decía porque me daba a entender antes como que te puedes cargar todos los fuertes. Y yo creo que eso ahora mismo me interesa. Vale, 96. He puesto un post hoy en los foros, tío. A ver si arreglarlo el idioma español, macho. Que debe ser una tontería. Pero es súper pesado, macho. Es súper, súper pesado, tío. Restora la fábrica de hierro. Hombre, por 20 de influencia política, sí. Ahora producen hierro y cambia el nombre a laurión. Joder, sí hay que hacerlo manualmente, ¿no? Lo de los fuertes. Además en esta zona igual me gustan, ¿eh? Es un fuerte en la capital, pero solo en la capital. A mí me gusta más lo del ejército porque es muy versátil y ayuda a la lealtad de baseos y personajes. Lo de darles un ejército, ¿no, dices? Al gobernador local. ¿Y este random? Era desleal o algo. Expandir el odáculo de Dodona y las minas de oro de Tasos. Pero eso no lo va a estar de momento. Lo dejas en general en la capital. ¿Y eso de qué sirve? ¿Cuánto ganamos? Cinco. Cinco. Paflagonia. ¿Nos la suda tanto Paflagonia? ¿Qué coño va a hacer Paflagonia aquí? Paflagonia molaría muchísimo ponerlo de vasallo feudatario, ¿eh? Muchísimo, 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 muchísimo. Pero hay una realidad. Que es que, pues, Paflagonia... O sea, es que tenemos bastantes baseos ahora mismo. ¿Paflagonia tiene aliados? Sí. Vale, con esto ya terminamos con toda Grecia. Se ve que llueve la guerra. Igual hay que ir a por él. Lo bueno es que aquí ya me ayudan todos mis vasallos, ¿no? ¿Puedo ponerlo de comerciar los excedentes? Vale, pues... No sé qué nos va a quedar de hacer en esta misión. Dominación metolía lo hacemos ahora. Servicio forzado creo que lo vamos a tener también. Estos son tontos. El culto de Aquiles nos va a faltar, pero es que tenemos que invadir a los Antigónidas para eso. Y no sé si estoy muy en el mundo ahora mismo, pero no me voy a invadir a los Antigónidas. Si tienes una piscina de Manpower... Está ya buen recaudo. Eso es cierto. Me han aserido esto al final. Bueno, se le atea o alguna mierda. Fui aquí por nuestras rutas comerciales. Ahora tiene sentido ahora la capital. Está muy chetada. Delfos, Armenia. Anda que no molaría Armenia y Paflagonia de vasallos, tío. Anda que no molarían. Pero ahora mismo está complicado. Los Antigónidas están reventados. Ya, pero es más como la perece de ponerme a invadirles, ¿sabes? Pero sí, desde luego es algo ganable. No entrarán a los asaltos, ¿eh, los cabrones? No quiero perder dinero, coño. Quiero hacer un templo en Pela. ¿Pela no hay templo, entonces? No. No hay templo. Soltar o comerte vasallos. A Lucania a ver cómo va la cosa. Y estos de aquí también hay que comérselos. Políticas. Habría que cambiar las políticas también para poder integrarles. A ver quiénes serán. Turios y Metapontum. Metapontum. Y Turios, que es este de aquí. Vale, en un momento dado subimos la... O sea, le bajamos los impuestos y empezamos a integrar a los tres. Y ya estaría. Nunca he visto hacer el estado clientelar. Bueno. Tampoco pasa nada. Voy a pensar que el delfo se había dejado de existir, tío. Ah, ¿tengo que asediarlo? Sí. Vale, vamos a hacer el templo aquí a... Quien podamos... Ah, es que no tengo a nadie dedicado. Es que habría que hacer el de Aquiles, tío. Pero Aquiles está por aquí. Vale, pues... Después de esto iremos a por... A por Troya. A conquistar Troya, chicos. Que apetece. Lucania tiene los mismos colores que Lucario. Y eso me hace feliz. Grande Lucario. Pokémon muy mítico, ¿no? Un poco random, pero... Muy, muy mítico. Ah, ahora te avisa aquí cuando acaban las inversiones, coño. Vale, qué guay, tío. Eso mola. Pues más. Vamos con la última. Veo ahora un poco el... A ver, ¿a quién podríamos poner aquí, tío? Ponemos a Dione, tío. Bueno, es el crecimiento de la población nacional. Me gusta mucho, realmente. Cambio, expansión, agresiva. Influencia política mensual y puntos de investigación. Atenea, ojo, ¿eh? Y de este lo tenemos, de hecho. Atenea está muy... De Beter está muy fuerte, no la cambies. Vale, vale, vale. Zeus, Nayos está muy bien también. Tenía es que me mola mucho, ¿eh? Yo creo que es un poco troll no ponerlo. 1.15 de estabilidad, ¿eh? Nos cuesta. Y aquí es que me molaría poner... Podemos poner a Ares. Me gusta más la moral. Y así le dedicamos un templo, ¿sabéis? Voy a darle a esto. Ponte a Zeus. Va, yo qué sé, tío. Así lo vemos. ¡Let's go! ¡Ay, peloso! Tienes que dejarme confundirme también. Así aprendo. No tienes para poner a Alejandro Magno. Hay que deificarlo. Y no sé a quién habría que mirar. Pero no me ha dado la opción. Podría romper alianza con los Antigonidas, tío. Podría romper la alianza con los Antigonidas. Total, tenemos que atacarles. Y eso nos quita un slot. Así que guay. Y en cuanto integremos a alguno más después de esta guerra, pues guay. ¿Dónde está Troya? ¿Y León? Pues buena pregunta. Porque no lo sé. Sé que está por esta zona. Hemos terminado con Delfos. Pues sabéis que no lo sé. Este juego no rentan los salidos y menos esos mierdas. Se llama Ilion con tilde en la O. Ah, amigo. Que está la tilde puesta. Luego nos quejamos. Pues nada, habrá que conquistar la provincia de Ilion. Bueno, la provincia de Misia se llama. Pues este es nuestro siguiente gran objetivo, chicos. Nuestro Big One Next Objective. A ver, podría poner los caballos, pero sinceramente me da asco. Vamos a poner vino. Aunque ya tenía el bonus, creo. A ver, tengo el objetivo pillado, ¿no? Porque no me está subiendo la puntuación. Me falta esta provincia, ¿es probable? No. Toma Akea. Ah, me falta esta provincia, hermanos. Vale, pues ahora vamos a pillarla. No hay problema. Siete espias. Recomiendo tinturas. Ahora las probamos. Ahora las probamos. Cuando saquemos más rutas de importación, ¿cómo vamos de economía? Wow, cuatro de tiranía. Ojo, ¿eh? Lo que pasa es que es mucha corrupción, tío. Voy a pillar esto, ¿eh? Cuatro de tiranía, setecientos de oro. Perdemos lealtad de un personaje, pero bueno, lo sobornaremos si acaso. Y hay uno que gana mucha corrupción, pero bueno, creo que compensa cien por cien pillar esto, así que... Let's go. Ya hemos encarcelado a un tipo. Igual lo podemos hasta vender, ¿sabéis? Terror y... Terror y... Terror... Terror... Bueno. Eh... Vaya mapa más bonito, ¿no? Nos está quedando. Vale, cuando acabemos esta guerra vamos a... A intentar empezar a integrar a alguien, ¿vale? Oye tú. Basta ya de escaparse. Vale, esto está ganadísimo. Eh, que poca puntuación, ¿no? Bueno, supongo que es cuestión de aguantarla, ¿no? No puedo dar paz separada, ¿no? A nadie. Bueno, cuando haya pasado el tiempo suficiente parece que sí. Así que guay. Eh, tío. Esta batalla es ridícula. Tinturas, pescado, ganado, gemas, vidrio, olivas, especias, elefantes, dátiles, seda y lo que dé felicidad de los ciudadanos. Pues tendría que tener algún tipo de Tierra a mano. Estaría guay. Me vas a tomar por culo, tío. 78, nada. Creo que con esto toda Grecia ha acabado bajo nuestro control. ¿Toda? No. Una pequeña... A ver, me has dicho tinturas. Tinturas, tinturas... Claro, es que no las podemos pillar. Claro, para los nobles. Y el pescado. Es que no sé si lo estoy pillando ya. Y el vidrio. Cierto, el vidrio. Eh... Bueno, ahora esta batalla no tiene como ningún sentido, ¿no? Nos estamos pegando por algo que ya tengo. Y terminamos la misión de dominación Etolia. La liga etoliana tiene grandes ambiciones. Esperando dominar donde las ciudades desgastadas de Grecia ya no pueden. Debemos mostrarles que los epilotas son la nueva hegemonía de Grecia y hacer a un lado sus ideas. Nuestra frontera sur está finalmente a salvo con la conquista completa de las ciudades etíopes. ¿Etíopes? Yo qué sé. Sus sueños de convertirse en una potencia prominente en Grecia no podían completarse tan cerca del corazón epilota. Aprenderán su lugar. Conseguimos reclamaciones. Ejército local. Y finalmente, servicio forzado. Última misión. Con gran parte de Grecia bajo nuestro control, podemos considerar presionar a su gente al servicio de nuestro ejército para mantener nuestro impulso y completar a nuestros propios reclutas. Con nuestra nueva posición en el mando de las ciudades griegas, se sugirió utilizar la mano de obra sin explotar de la región para completar las necesidades de nuestro creciente ejército. Aunque seguro que es una política bastante impopular entre nuestros súbditos. Deben manejar los remos. 11.000 de manpower. Ahora, los ponemos como hacen una flota, ¿no? Sacamos una flota súper barata con esto. Esto es para el ejército nacional. Un montón de manpower. Ahora los riesgos son demasiado grandes. Creo que no quiero, sinceramente, perder lealtad. Aparte perderíamos presión de la población. Que probablemente nos meterían en alguna rebelión que no sería demasiado grave realmente. Aunque si fuera toda la región, desde luego que sí. Pero creo que no quiero pillar ninguna de las dos opciones. Ni todo el manpower tampoco. La tercera. Pues yo creo que estoy con la tercera también. La misión del servicio forzado se completó. No pillamos nada. Pero bueno, los riesgos son demasiado grandes. Y terminamos la misión del contendiente helénico. Que no nos da nada. Como en el caso pasado. Pero bueno. Hegemón helénico. Los impresionantes logros del Épiro eran inimaginables incluso para el más optimista de los molosos hace décadas. Los dioses realmente favorecen a nuestros gobernantes. Que han mostrado al mundo que los macedonios deben abrir paso a los epiroteas en la supremacía. Que Zeus esté con nosotros. Pues ahí está. Hemos completado la misión de la hegemonía helénica. Tenemos Magna, Grecia y Grecia totalmente bajo nuestro control. La situación está lejos de ser ideal. Pero tampoco está mal en absoluto. Siguiente paso. Ah, mierda. Nos hemos dejado lo de Aquiles. Mierda, puta. Me he dejado lo de Aquiles, tío. No. Me he dejado lo de Aquiles, tío. Bueno, lo miramos en el siguiente capítulo, ¿vale? Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.